¡Suscríbete! 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 Natalia Alejandra la encomiendan en la oración sus señores padres, sus familiares y sus amigos. Bendiciones para Natalia Alejandra. También es el cumpleaños de la señora María Luisa de la Cruz Arteta. Dios bendiga a María Luisa, una gran agente evangelizadora. Hoy damos gracias por los 13 años de vida matrimonial de doña Marta Inés Roca y don Pablo Hernández, aquí presentes. Dios los bendiga en estos 13 años de vida matrimonial. Bendiga al hijito que tienen. Dios los guarde. Oramos por Colombia y el mundo para que las vacunas ya estén al servicio efectivo de la comunidad. Al sagrado corazón de Jesús y de María. Oramos por la protección y bendición de la familia Costa, don Luis Fernando, Juan José, Alberto, Alonso, María Cecilia y las intenciones de Juliana y Carolina. Oramos por la salud y bienestar de la familia Riscala Lozano. Por María Victoria Navarro Arevalo, por su salud y bienestar integral. Una acción de gracias a Dios por Enrique, Genei e María Isabel Chadit, por el nacimiento de su bebé Gabriel Antonio. A la Virgen Rosa Mística y a Santa Rita de Casia, intenciones de la familia López Peña y Katia López. Por don Iván Leonardo Cerda García, por su bendición y liberación. Por Luis Carlos Bustamante Contreras, también su liberación y conversión. Por la sanación de don Lucas Paz Rangel. Su familia lo encomienda al Señor para que ejerza sobre él su poder sanador. La salud de la familia paternina y todos los residentes del edificio Silvana. La salud de Javier Osvaldo, de Judit, de Andrés, de Carlos Oedink, de Carlos Andrés Borrero Huedekin, de Hernando Acuña, de Beatri, de la niña Daniela Pulido Montaño, de Doña Delfa Udelo, de Ana Ahumada. Por la salud de la familia Incapié Marín e Incapié Gómez. También por estas hermanas que necesitan nuestra oración. Ana Isabel y Raquel Fernández y Laura Macías. Por su salud. Hermanos difuntos, doña Mercedes Hernández Hernández, memoria de su cumpleaños. Ofrece especialmente su hija Magali Barrios y su familia. Por doña Elisenia del Socorro Martínez Atencia. Doña Catica. Por Aminta Monroy de Serrano. Hoy es memoria también de su cumpleaños, su natalicio. Gilberto Cerda, Henrique Anadacosta. Nicolás Javier Molina de Laoz. Elodia Sandoval de Humada. Hernán Navia, Virginia Carrillo. Jorge Zagarra Adames. Luis Manuel Ortiz, Leonor Jacir Jacir. Gene Ocio de Acosta. Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Bendec. Luis Eduardo Díaz, padre. Luis Eduardo Díaz, hijo. Con estas intenciones, damos inicio a la Santa Eucaristía. Pueden colocarse de pie los que están acompañándome hoy aquí en la parroquia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La paz y la esperanza de Dios Padre, el amor de Cristo Jesús, su Hijo, que ha nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Hermanos muy amados en el Señor, ya culminando este hermoso tiempo de la Navidad, pidamos perdón por el pecado que no nos deja muchas veces gozar de las alegrías que Dios nos quiere dar. Señor, ten misericordia en nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado, a la vida eterna. Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Oremos Oh Dios que has iluminado a todas las naciones con la luz de la estrella que anunció a tu Hijo Cristo conceda a tu pueblo gozar de paz perdurable e infunde en nuestras almas aquella luz maravillosa que encendiste en el corazón de nuestros padres por Jesucristo nuestro Señor Vamos a escuchar atentos el mensaje del Señor en su palabra Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos Si Dios nos amó de esta manera también nosotros debemos amarnos unos a los otros A Dios nadie lo ha visto nunca Si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros ¿En qué nos ha dado de su Espíritu? Y nosotros hemos visto y damos testimonios de que el Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios Dios permanece en Él y Él en Dios Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él En esto ha llegado el amor a su plenitud con nosotros en que tengamos confianza en el día del juicio pues como Él es así somos nosotros en este mundo No hay temor en el amor sino que el amor perfecto expulsa el temor porque el temor tiene que ver con el castigo quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor Palabra de Dios Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra Dios mío, confía tu juicio al Rey tu justicia al Hijo de Reyes para que rija a tu pueblo con justicia a tus humildes con rectitud Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra Los reyes de Tarsís y de las islas le paguen tributo Los reyes de Zabá y de Arabia le ofrezcan sus dones Póstrense ante Él, todos los reyes, y sírvanle todos los pueblos Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra Él librará al pobre que clamaba al afligido que no tenía protector Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra Gloria a ti, Cristo, proclamado en las naciones Gloria a ti, Cristo, creído en el mundo El niño Dios ha nacido en Belén Aleluya, aleluya Quiere nacer en nosotros también Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Después de haber saciado los cinco mil hombres Jesús enseguida premió a los discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la orilla de Bethsaida mientras Él despedía a la gente Y después de despedirse de ellos se retiró al monte a orar Llegada la noche la barca estaba en mitad del mar y Jesús solo en tierra Viendo los fatigados de remar porque tenían viento en contra a eso de la cuarta vigilia de la madrugada fue hacia ellos andando sobre el mar e hizo además de pasar de largo Ellos viendo el andar sobre el mar pensaron que era un fantasma y dieron un grito porque todos lo vieron y se asustaron Pero Él les habló enseguida y les dijo ánimo yo soy no tengan miedo Entró en la barca con ellos y amainó el viento Ellos estaban en el colmo del estupor pues no habían comprendido lo de los panes porque tenían la mente embotada Palabra del Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo En varias ocasiones Jesús dice esa frase de forma solemne Yo soy Y por ejemplo en este caso es bastante dramática la situación Están los apóstoles bregando contra un viento en contra con el mar picado en una barca y lo ven están gritando porque piensan que es un fantasma Me acuerdo la palabra que decía el apóstol San Juan Cuando hay amor no hay temor Hacía falta amor en esos apóstoles porque tenían miedo Y era más fácil creer que era Jesús a creer que es un fantasma pero ellos prefirieron creer que era un fantasma Algo hacía falta allí Pero ahí estaba Jesús para decirles así de forma solemne Ánimo Yo soy Y ustedes saben que ese yo soy es el nombre de Dios Yahvé Nombre en hebreo de Dios traduce traduce o significa o es la expresión yo soy el que soy Y Jesús cuando dice si yo soy lo dice con esa doble y buena intención Yo soy Es decir aquí está Dios No se preocupen Palabras que más adelante va a tomar María su madre con Juan Diego ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Y está diciendo Jesús ¿Acaso no estoy aquí yo que soy su Dios? Y cuando Jesús va y dice allá en el monte de los olivos en su falda huerto de Getsemaní ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret Y Él dice Yo soy Yo pienso que Jesús sentía cierto gusto porque esa es una revelación Ese niño del pesebre es el gran Yo soy Algunos años atrás para esta época teníamos un canto muy bonito que se llamaba María ¿Sabes tú qué? Y el canto le decía María ¿Sabes tú que ese niño que está allí va a ser el que va a darle vista a los ciegos? ¿Sabes tú que ese niño va a ser el que va a hacer caminar a los a los tuyidos? Ese niño va a ser el que va a ver el habla al mudo Ese niño va a ser y dice al final de la canción ese niño del pesebre es el gran Yo soy ese gran Dios Y eso es lo que el Señor reveló de manera muy especial un día como hoy un 6 de enero según los cálculos que nosotros hacemos de las fiestas navideñas y esa fiesta de Epifanía que celebramos el pasado domingo Es eso Es el gran Yo soy el gran Dios de todas las naciones el gran Dios ante el cual se postrarán todos los pueblos de la tierra como decíamos en el Salmo ese Dios estaba encarnado en un bebé en un niño en ese niño que hemos estado en esta Navidad recordando y adorando porque adoramos a Cristo Jesús que es Dios y lo adoramos en ese misterio de su infancia y ese Cristo Jesús desde su nacimiento hasta su ascensión a los cielos estuvo siempre mostrando que es Él es el gran Yo soy y lo dijo Yo soy el camino la verdad y la vida Yo soy el agua que salta hasta la vida eterna Yo soy el agua viva Yo soy el pan de vida Yo soy la puerta de las ovejas Yo soy el buen pastor Y así Jesús va diciendo y va aclarando y va mostrando que Él es ese gran Yo soy ese Dios grande y poderoso al cual le rinden tributo todas las naciones todos los pueblos todas las razas todas las lenguas toda la humanidad A nosotros muchas veces nos hace falta creer eso porque no nosotros hemos hecho una división un poquito extraña Yo pienso que el cristianismo especialmente nosotros cristianos católicos estamos divididos como en dos en los que tenemos al Jesús en Nazaret y decimos si Jesús es Nazaret el hijo de María un gran hombre un gran tipo un gran hombre sabio o un gran maestro o un gran lo que sea estudioso y entonces le vamos dando a Jesús una serie de condiciones importantes pero es solamente humanas solamente humanas y nos olvidamos de su divinidad y nosotros que solamente pensamos que Jesús es un Dios y que toda esa condición humana fue una especie como de disfraz o de cascarón creo que lo dije en estos días pasados como que Jesús se metió como si metiese usted en un carro el Dios se metió en Jesucristo en Jesús de Nazaret tampoco es la persona encarnada Dios se encarna y nace la persona de Jesús de Nazaret y usted y yo que somos personas sabemos que la persona somos una cosa integral y ese Jesús de Nazaret es el que nosotros estamos celebrando recién nacido celebramos su poder sanador como que lo lo decía aquí el Señor el Señor tiene el poder de sanarnos no tiene el poder de calmar la tempestad tiene el poder todo lo que hizo durante su vida pública Jesús perfectamente puede hacerlo ahora también que ha recuperado su condición de Dios su gloria de Dios y ese Jesús es Jesús resucitado que da la esperanza final cuando en esta tierra se nos acabó todo con la muerte así que no nos olvidemos el misterio que celebramos no por haberlo colocado en la pequeñez de un niño no significa que no creamos en la majestad de Jesús no por haberlo colocado en el pesebre el muñequito que a veces se nos pierde el muñequito de plástico no por eso significa que no tengamos nuestro corazón la certeza de que ese niño que visitaron los magos de oriente es el rey de las naciones es el dios del universo y es su hermano porque comparte con nosotros nuestra condición humana y acordémonos así como le dijo Jesús a los apóstoles ánimo no pierdan el ánimo no pierdan la esperanza aquí estoy yo aquí está Jesús y no solamente esta vez cuando Jesús estaba dormido en la barca también el Papa nos lo recordó en un evangelio muy parecido a este pero donde Jesús está dormido en la barca recuerdan ustedes la bendición urbi et orbi el sentido de esta navidad y el sentido de la encarnación que lo dijo algunos días pasados en la carta del apóstol San Juan el amor consiste en esto en que Dios nos amó primero y nos envió a su hijo como víctima de propiciación ese amor ese hijo esa víctima está con nosotros y está haciendo su labor que es salvarnos entonces ánimo que ahí está Jesucristo ahí está esa víctima de propiciación ahí está esa respuesta de Dios a nuestro clamor que es un Dios amoroso un Dios generoso que se hace igual a nosotros para podernos salvar desde nuestra misma frágil condición humana alabados el nombre del Señor que es ese que cabina sobre el agua que es ese que a los muertos que es ese que a los muertos resucita es ese que es ese que es un hombre que quiero oír es Jesús es Jesús Dios y hombre que nos guía con su luz es Jesús es Jesús Dios y hombre que nos guía con su luz es Jesús es Jesús es Jesús Dios y hombre que nos guía con su luz es Jesús es Jesús Dios y hombre que nos guía con su luz oren hermanos conmigo para que nuestro sacrificio unido al sacrificio de Jesucristo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso oh Dios autor de la piedad sin sed y de la paz concédenos venerar dignamente tu grandeza en esta ofrenda y por la participación de estos salados ministerios vivir firmemente unidos en un mismo sentir por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es deber nuestro y es salvador darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque revelaste hoy en Cristo para iluminar a todos los pueblos el misterio de nuestra salvación y a manifestarse Él en nuestra carne mortal nos renovaste con la gloria de su inmortalidad por eso con los ángeles y santos del cielo cantamos a una voz el himno de tu gloria santo, santo, santo santo es el Señor Dios del universo santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor te glorificamos Padre porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor como ya hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan rogamos pues Padre Todopoderoso que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino y lo transformes para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo cuando él iba a entregar su vida por nuestra salvación y estando a la mesa con sus discípulos tomó el pan en sus manos te dio gracias te bendijo lo partió y se lo dio diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Dios mío y los míos entregarse con nosotros con Jesús Hijo y el Dios que entidad de mí que soy un pecado del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz con el vino le dio gracias con la plegaria de bendición y le pasó a su discípulo diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza novia eterna que sea armada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe así padre de bondad celebramos este memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Jesucristo te ofrecemos el pan de la vida el cáliz de la salvación y te damos gracias infinitas porque tú nos hiciste dignos de estar en tu presencia cebrando la Eucaristía te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo que nos congreguen la unidad a los que participaremos del cuerpo y de la sangre de Cristo que bendigas a tu iglesia peregrina al Papa Francisco para su obispo Pablo Monsignor Víctor y a todos los pastores que con fe velan por tu rebanio en esta Eucaristía recuerda a tus hijos difuntos a doña Mercedes Hernández Hernández Eliseña del Socorro Martínez Atencia doña Catica Aminta Monroy de Serrano Gilberto Cerda Henrique Canero Acosta Herodia Sandoval de Humada Hernán Navia Virginia Carrillo Jorge Zagarra Adames Luis Manuel Ortiz José Antonio Name Leonor Jacir Jacir Gene Osío de Acosta Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Vendet Luis Eduardo Díaz Padre Luis Eduardo Díaz Hijo En misericordia de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste admíteros en la contemplación de tu rostro en el cielo En misericordia de todos nosotros en misericordia del matrimonio Hernández Roca de Pablo y de Marta Inés en sus 13 años de vida matrimonial de misericordia de María Luisa de la Cruz Arteta en su cumpleaños y de la joven Nátaly Alejandra de Castro Llamas también en su cumpleaños de misericordia del señor de la familia Acosta de Luis Fernando y Juan José de Alberto de Alonso de María Cecilia y de las intenciones de Juliana y Carolina de misericordia de la familia Rizcala Lozano de María Victoria Navarro Arevalo de misericordia de los esposos Enrique Geney y María Isabel Chalit que esperan con alegría el nacimiento de su bebé el día de mañana de Gaudela Antonio de misericordia de la familia López Peña y de Katia López de Iván Leonardo Cerda García de Luis Carlos Bustamante Contreras de Don Lucas Paz Rangel de la salud de la familia Paternina y los residentes del edificio Silvana de Javier Osvaldo y de Judit de Andrés y de Carlos de Carlos Andrés Borrero Huedekin de Hernanda Cuña de Beatriz de la niña Daniela Pulido Montaño de Doña Delfa y de su hija Anao de Ana Humada de la familia Incapié Marín y de la familia Incapié Gómez de misericordia de Laura Macías y de Doña Isabel Ana Isabel y de Raquel Fernández de misericordia de todos aquellos por los cuales te pedimos sanación te pedimos liberación te pedimos conversión de misericordia de todas las personas que nos piden oración de intercesión y así como María la Virgen bienaventurada San José su casto esposo los apóstoles y mártires los santos sabios de Oriente San Juan María Vianey nuestro patrono y cuantos cumplieron tu voluntad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor toda gloria por los siglos de los siglos digamos como lo que somos una sola y gran familia la oración de los hijos de Dios la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no dejes caer en la tentación y líbranos del mal de todos los males líbranos Señor y concédenos la paz para que ayudados por tu amor y misericordia nos veamos libres de pecados protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y salvador Jesucristo Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no veas nuestro pecado sino nuestra fe conforme a tu palabra con senos paz y unidad tú que ves y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo Jesús esté con ustedes compartan con un gesto la paz del Señor el pecado del mundo El venado del mundo, en piedad, Señor, en piedad, de nosotros, Señor, en piedad, en piedad, Señor, en piedad, de nosotros, y danos la paz. En la Eucaristía, en la Santa Comunión, está Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes, invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy límite de mi casa, pero no para la tuya, basta. Ánimo, yo soy, nos dice el Señor. ¡Gracias! 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 Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Todos nuestros hermanos difuntos. Mercedes Hernández Hernández, Eliseña del Socorro Martínez, Atencia Catica, Aminta Monroy de Serrano, Gilberto Cerda, Henry Canedo Acosta, José Antonio Name, Elodia Sandoval de Humada, Hernán Navia, Virginia Carrillo, Jorge Zagarra Dames, Luis Manuel Ortiz, Nicolás Javier Molina de la Voz, Leonor Jacir Jacir, Gene Ocidio Acosta, Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Vendec, Luis Eduardo Díaz, Padre Luis Eduardo Díaz, Hijo, por la infinita misericordia y ternura de Dios, descanse en paz. Amén. Muchas personas, y lógicamente en este tiempo más, que tienen a sus familiares enfermos, le dicen a uno, Padre, yo quiero una misa de sanación. Si hay algo que aprendí, especialmente de Monseñor Rubén Salazar Gómez, Él nos decía, toda Eucaristía es Eucaristía de sanación. Es Jesús sanando a la humanidad del pecado, de la enfermedad y la muerte. Y añadiendo ahí un poco a esa enseñanza, yo diría más bien que, qué bueno que en la Eucaristía estemos nosotros pendientes de nuestros enfermos. Pero también que recordemos las palabras de Jesús, cuando uno de estos enfermos le dijo, que si podía Él sanarlo, Jesús dijo, no es si yo puedo, es si tú tienes fe, que suceda según tu fe. Así le dijo Jesús al enfermo. Y el enfermo como que si tiene una fe, porque si se sanó, no estoy mal, eran unos ciegos. Que suceda según su fe. Entonces, qué bueno que nosotros le tengamos la fe a la Eucaristía, la Santa Misa, el sacrificio de Cristo que se repite en el altar. Es un sacrificio donde su sangre bendita, vuelve y se derrama sobre nosotros, nos cubre, nos sana, nos salva, nos rescata, nos redime. Y seguramente que esos efectos que esperamos de Eucaristía van a depender mucho de la fe con que nosotros la vivamos. Sea que la vivan allá detrás de unas pantallas de televisor, de un celular o de una tablet, o aquí en la comunidad, o en la comunidad donde ustedes celebran la Santa Misa. tengan esa fe que Jesús siempre le va a devolver la pelotica y va a decir que suceda según su fe. Es decir, la persona que con fe está pidiendo lo que está pidiendo, el Señor siempre le va a responder. Oremos, que tu pueblo Señor dirigido con tantos favores reciba de tu bondad los auxilios presentes y futuros y sostenido por el necesario consuelo de los bienes temporales, aspire con más confianza a las realidades eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Hasta el sábado estaremos en este hermoso tiempo de la Navidad. Ya el domingo será el bautismo del Señor, primer domingo del tiempo ordinario. Ya terminaremos el ciclo de la Navidad, estos festejos. Quiero recordarles que normalmente cada año para esta época, esté donde esté yo en cualquiera de estas parroquias que me ha tocado anteriormente, he hecho una campaña de útiles escolares para los niños más necesitados. Pues sé que este año va a seguir lo de la virtualidad, va a seguir lo de la semi-presencialidad, va a seguir lo de escuela en casa. Entonces pienso yo que haríamos un bien aún mayor si las personas que normalmente contribuyen para la compra de estos artículos donan, si pueden ojalá, Dios quiera que así sea, una tablet o un minicomponente, no sé cómo llamarán, un portátil que un niño pueda utilizar, o el dinero para con ese dinero ir comprando, no sé, unos 5 o unos 6 o 10 o 12, lo que nos alcance, ya Dios sabrá la generosidad de las personas. Y entonces ayudaremos a, tal vez a menos niños, si es verdad, pero de manera más efectiva, porque una tableta de esas sí que le soluciona la vida a una familia, especialmente cuando tienen varios niños, eso es bastante teso. Entonces, ahí les dejo esa inquietud, ya escucharé algunas propuestas, mañana creo que voy a hacer un video de lo que acostumbro hacer cuando quieras hacer una campaña, ojalá lo escuchen, lo atienda, y miramos qué podríamos hacer este año por estas personas. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Con el auxilio de María Santísima, nuestra Madre Amorosa del Cielo, pueden todos ir en paz. Tengan todos una noche muy tranquila y muy llena de Dios. Vamos con alegría a ver a nuestro Rey, Al Hijo y Espíritu Santo, Al Hijo y Espíritu Santo, Al Hijo y Espíritu Santo, Allí, 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 allí nos espera Jesús. Entran, entran, pastores, Entran, 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 Chanares también, Vamos a ver al recién nacido, Vamos a ver al niño en la fe, Vamos, vamos, vamos a ver, Vamos a ver al recién nacido, Vamos a ver al niño en la fe.